Música Lo resumo es que es muy orgulloso de haber defendido nuestro club, de haber podido representarlo, de haber podido llegar con él muy lejos, como por ejemplo hemos ido a Anto Canarias, como a Extremadura, como hemos ido a Murcia y demás. He hecho lo mejor posible, siempre con la mayor de la ilusión, acompañado de mis compañeros de punta directiva, agradecido a todos ellos por el apoyo que siempre han dado, agradecido a mi familia, agradecido a todos los socios que nos han apoyado siempre y nos han acompañado, a todos los patrocinadores, a medios de comunicación, a todos los colaboradores que tiene el club. Y la verdad que me voy después de tres años, habiéndome dado el alma, habiéndome dado lo mejor de mí, con mis errores y con mis aciertos, pero siempre defendiendo a nuestro club, desinteresadamente, buscando siempre el homenón de nuestro club. Y lo que puedo dar las gracias a todos los que me habéis acompañado y me habéis ayudado, solo deciros que gracias. Y si alguna persona ha hecho algo que ha ido contra él o se ha sentido ofendido y demás, solo pedirle disculpas y pedirle perdón. Puedo resumirte el paso de los equipos de LFP o equipos de superior categoría que han pasado por el Chapí, pues nos han llenado de orgullo, de satisfacción, de poner nuestro club en unas cotas más altas. Es verdad que ya han muchos años en Jerez sin ver, por ejemplo, un equipo como el Granada de primera división que vino aquí. También hemos tenido la visita del Málaga, equipo que en ese momento era del FP de segunda división. Y luego ya equipos como el Real Madrid-Castilla, que tanto cuando han visitado su filial como cuando han venido a su equipo cantera. La verdad que hemos hecho que el club de un pasito más adelante, de que ha sido algo más atractivo para nuestros aficionados y también ha sido más atractivo para la gente de la zona venga a vernos y también para darnos un poquito más a conocer en lo que es el ámbito más de equipo de superior categoría. Hemos aumentado lo que es el número de socios, que los últimos años atrás había ido decayendo. Hemos hecho una campaña muy agresiva y entendíamos que necesitábamos que nuestra masa social fuera creciendo. La asistencia de los partidos siempre ha ido en aumento. Creo recordar ese partido del Montillo cuando vino de un partido que era en segunda red y que estábamos en mitad de la tabla y tuvimos un récord que fueron más de 6.000 personas las que vinieron a Chapin. Y hemos vuelto al número de cuando empezamos los orígenes de nuestro club. Siempre hemos querido estar apostando, estemos la categoría que estemos con gente de la zona y gente que viene de las categorías va a ser nuestra. Todos los años nos pusimos retos de que fueran subiendo y a la vista sea que son jugadores que no solo que han seguido, sino que se han asentado, se han demostrado y algunos incluso han salido aquí y podemos de superior categoría. En los tres últimos años que hemos estado nosotros hemos conseguido los ascensos a Liga Nacional, hemos de juvenil, después conseguimos que fuera a División de Honor. Ejerez B también jugó un playo de ascenso a División de Honor. Este año tenemos los cadetes peleando el ascenso, tenemos el juvenil B que también ha estado peleando el ascenso y la verdad que estamos muy orgullosos, una cantera que sigue creciendo, un jugador como Pepe Rincón, como Xave, como Ganafate que se van abriendo pasos y asentándose en el primer equipo y otro jugador que ha pasado por aquí que está jugando en el equipo tanto de segunda red como primera red. Las entradas online que creíamos que era un déficit que teníamos, de que cada socio pudiera tener su asiento asignado y cuando se vendiera una entrada también la tuviera y ya cada persona puede comprar entradas online con el propio móvil y demás y su fila su asiento asignado. Luego también hablando de la contabilidad, lo teníamos externalizado y creíamos que debía estar internamente en el club. Nuestro compañero C. María Aguilar junto con Herminia han dado un paso adelante ahí muy importante y hemos conseguido tener contabilidad en el propio club y la próxima directiva pues lo tendrá a mano en el club, no depende de empresas externas y desde el minuto uno pueden verlo, lo tienen actualizado y la verdad que creo que ahí hemos mejorado bastante. Y sobre la tienda oficial es verdad que de la mano de Darospor el cambio hace un cambio brutal, creo que hemos mejorado muchísimo, hicimos unos diseños también muy novedosos con la ayuda de Juan Pedro que siempre ha estado colaborando en nuestras camisetas, fue un diseño que fue el de Lola Flores que nos ha dado un récord de venta a nosotros, que ahí Alvaro Richarte fue el que nos dio la idea. Hay que pasarse por la tienda y ver la de productos que tenemos allí, creo que ningún club tanto de nuestra categoría tercera actualmente como de Segunda Red dispone de ese abanico que tenemos y hemos mejorado muchísimo lo que es los plazos de entrega y lo que es la disponibilidad, un género humano muy bueno y que nos está ayudando muchísimo a crecer como marca, como nombre, como club. Entonces incidimos mucho en que había que volver a visitar los colegios, hemos usado un reparto importante de entrada a estos chicos, luego se consolidó la figura de Jaco Sherry que lo llamó propuesta, se decidió, se votó y lo hemos apoyado en todo momento. Luego hemos vuelto a ir a los hospitales como se estaba haciendo antes y era un reto nuestro volver a celebrar en la cabalgata de Reyes que saliera a nuestra carroza, esperemos que no se pierda y la verdad que hay un impulso muy grande y a la cual a la Fundación le estamos agradecidos y también esperamos que siga el proyecto que hemos empezado, que no hemos podido consolidar ni empezar físicamente de la ciudad deportiva, pero esperamos que los próximos compañeros que entren le den ese empuje para que aproximadamente podamos tener algo nuestro propio. Tenemos varias secciones de las cuales estamos muy orgullosos, especialmente podemos llamar a la de Fútbol Sala que este año está dando unos frutos increíbles, están luchando por el ascenso, ahora lo consigamos, estamos súper felices, súper orgullosos de ellos y luego las secciones, tanto balonmanos como sordos, pues la verdad que están creciendo cada vez más. En UINE yo creo que es el proyecto estrella de nuestro año de directiva, hemos estado buscando recursos por todas las piedras para ese proyecto se llevarse a cabo. Ir a un partido de ellos y estar con ellos te da clara de por qué lo hemos hecho, porque ayuda muchísimo a las personas que lo que necesitan es sentirse, introducir a la sociedad, que hagan deporte, que estén todos juntos y la verdad que eso es lo que representa los valores del Jerez y estamos muy orgullosos de ello. Pepe es un monumento que habría que ponerle, creíamos que estamos en deuda con él, estamos muy orgullosos que Pepe haya sido el primero, esperemos que sea el primero de muchos y ojalá mucho Pepe Benito en el club y todos podemos darle gracias y la enhorabuena. Dentro de un club y más como el nuestro es una parte importantísima, una de las patas donde se sustenta el club. Sería injusto ir personalizando, pero si quiero incidir, porque todos son importantes, pero si quiero incidir en patrocinadores que llevan prácticamente desde que iniciaron esta andadura con nosotros, como pueden ser Beyman, pero luego hemos tenido marcas multinacionales que han querido estar en un proyecto y desde unas categorías más bajas que las que hemos estado, pero en estas categorías tienes que darle algo más. Yo creo que hay empresas que se han acercado a nosotros por los valores que sustentan a este club y se han identificado con ellos y quieren ligar su marca a un club como el nuestro. Como bien digo, Tío Pepe, una de las bodegas más importantes que tenemos aquí en Jerez, Hipotel, que ya lleva unos años con nosotros, la misma Cruz Campos, que está en campos de primera división y algunos de segunda y luego en el nuestro. Yo creo que no hay patrocinador pequeño y cuando se te acercan o tú te acercas a ellos y te dan el sí, pues estamos igual de contentos porque todo suma. Bueno, quería despedirme dando las gracias a todos, dando las gracias a todos mis compañeros de junta, a todos los trabajadores, a todos los colaboradores que tiene el club, a todos los patrocinadores, a todos los jugadores que ha pasado entre nosotros, todos los técnicos, a todas las personas que son de la cantera. No quiero olvidarme de ninguno porque todo ha sido importante en los tres años que hemos estado aquí. Daros las gracias, deciros a todos los socios también que muchas gracias, deciros que eres imparable, que somos más fuertes de lo que pensamos, que todos juntos remando la misma dirección seremos imparables, que no tenemos techo, que podemos alcanzar todas las cotas que nos propongamos, que yo en unos días estar en la grada seguiré animando, seguiré apoyando, que yo solo pido eso, que a la próxima directiva que entre, que la apoyemos, que entre todos siempre será mucho más fácil, que la crítica puede ser constructiva, que entre todos remando en el mismo sitio podemos llegar muy lejos, que eres podrá llegar donde sus socios quieran, y la única forma que es apoyando, remando la misma dirección y seguro que conseguiremos todos los objetivos y todo donde queremos estar. Muchas gracias a todos.